El agua que EPA suministra a los usuarios en Armenia es potable, apta para el consumo humano y la desinfección con cloro no representa ningún riesgo para la salud. Todo el tiempo estamos monitoreando el agua que estamos entregando a la red de distribución, garantizando el proceso de desinfección que se realiza con el cloro, pero que está dentro de los límites y concentraciones permisibles para consumo humano. Diariamente se toman 5 muestras de la red de distribución para garantizar que el agua del acueducto local no contenga ninguna sustancia contaminante. En Armenia la empresa Coloma Limitada produce el mejor ron del mundo. Es un ron premium de 40 grados de alcohol, donde sus características organolépticas de nariz y boca son tan amigables y tan amables que lo hicieron el mejor ron del mundo. En el concurso de San Francisco de bebidas espirituosas ganó 6 premios como doble medalla, mejor ron, mejor bebida añeja, mejor ron blanco y mejor botella. El ron es maquilado en las plantas de Coloma Limitada, primera empresa licorera en el país, certificada en buenas prácticas de manufactura. Armenia es segunda ciudad capital con menos víctimas fatales en la vía. El resultado se dio a conocer en el Reto Nacional por la Seguridad Vial. La invitación es para que todos los habitantes de Armenia y el Quindío sigan respetando las señales de tránsito porque es muy importante evitar accidentes y muertes solo por no ir hasta la cebra y no más. En 2017 el reporte fue de 39 muertes en la vía, en 2018 25, es decir, una reducción de 14 muertes menos. ¡Gracias!